...de la zona de descenso del torneo saudí, pero a esta hora de la tarde vamos a enlazarnos de inmediato con nuestra amiga y compañera Ana Lucía Rodríguez, que está con uno de los porteros más destacados de la temporada pasada. Ana Lu, un beso a la distancia, ¿cómo estás? Hola muchachos, ¿qué tal? Les saludo Sergio. Para ti un beso, un beso también para Bruno, contenta de estar nuevamente con ustedes muchachos. Estoy en Miraflores y les cuento un poquito, agregando lo que decía Sergio, que seguramente ya van a tener la oportunidad ustedes de conversar con él, ha destacado la temporada 2020, ha sido de lo más importante también de su equipo, ha sido elegido también dentro de los mejores de su posición el año pasado, está dentro de mi equipo legal, lo tengo que decir, no sé si está también dentro del equipo legal de ustedes, pero sin no demorar tanto, vamos a conversar con Diego Melián, que ha tenido hoy la oportunidad de conversar con nosotros, de concedernos algunos minutos. Diego, ¿cómo estás? Está Bruno en estudio, está Sergio también, seguramente en unos minutos vas a poder conversar con ellos. Primero preguntarte cómo estás, hoy lo hablamos antes de entrar al vivo, hace una semana, exactamente el lunes pasado, te integraste a los trabajos de Deportivo Municipal. ¿Cómo estás Diego? Bueno, Analu, un gusto estar con ustedes, un saludo muy grande para Bruno, para Sergio por ahí en el estudio, y bueno, la verdad que muy bien, muy contento con estar de vuelta por acá, y sí, así es, el lunes empecé de vuelta con los entrenamientos, ya a partir del 4 estaba acá en Lima, pero bueno, había que hacer la cuarentena respectiva, así que bueno, muy contento la verdad de haber empezado con los entrenamientos y de este nuevo municipal. En cuanto a los trabajos, Diego, ¿cómo ha sido para ti esta primera semana? Con un cuerpo técnico nuevo, y lo hablábamos antes de entrar al vivo, con Franco Navarro, digamos, dentro de las novedades de este plantel de municipal, y con un equipo también nuevo. Sí, justamente es eso, para todos fue una novedad, porque es un plantel prácticamente todo nuevo, y bueno, todos con las expectativas latentes de hacer una buena campaña, una buena actuación, y bueno, conociéndonos de a poco, que eso es lo que siempre pasa al comienzo de un año, y más cuando hay un plantel con tantos cambios, y también en la dirección técnica, también con la presencia de Franco. ¿Qué te convenció, Diego? Y esto es una pregunta que seguro le has respondido varias veces, pero ¿qué te convenció para quedarte en municipal? Porque tú renovaste. ¿Qué te convenció para quedarte? Y el cariño, la verdad, el cariño tanto de la gente, de la administración, que bueno, en todo momento me trató de la mejor manera, y bueno, y también el proyecto de municipal. No me canso de decir que creo que municipal con esta administración tiene un proyecto que si Dios quiere y salen las cosas bien, va a dar mucho que hablar, y a largo plazo va a ser un club modelo acá en Perú. ¿Siempre estuviste muy seguro de quedarte en municipal? Sí, 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 la verdad que, bueno, lo conversamos antes, y para mí la prioridad era siempre quedarme en municipal, y bueno, y la verdad que estoy muy contento, muy feliz de que se haya podido concretar. Tú renovaste, si mal no recuerdo, en diciembre, antes de que te vayas de vacaciones, para dejar todo listo y todo claro, pero se habló mucho, incluso antes de que termine el torneo, de la posibilidad de algunos equipos, los rumores, y se habló mucho de Sporting Cristal. ¿Fue una realidad? ¿Era verdad el interés de Sporting Cristal? Lo que pasa es que, como yo te decía, se ha hablado mucho, y en su momento, hoy en día con las redes sociales y todo, se dicen muchas cosas. Interés real, real, no hubo, o sea, propuestas no hubo, sí hubieron sondeos, pero que bueno, que para mí quedaron en la nada, y además, como te decía antes, mi prioridad siempre, en todo momento, fue seguir en municipal, y por suerte, la dirigencia, la administración, enseguida se pusieron en contacto conmigo para encaminar la renovación, y bueno, la verdad que feliz de haber terminado en buen puerto. ¿Y de algún otro equipo? Sí, hubieron ofertas formales de algún otro equipo, pero bueno, también, como te digo, siempre la idea era seguir en Muni, y bueno, la verdad que feliz de estar acá. ¿Cómo sientes que se terminó el 2020 para ti con Municipal? Bien, fue un año durísimo, un año durísimo en cuanto a lo que fuimos viviendo, más que nada también con la pandemia en el medio, que bueno, que eso fue duro para todos, para mí, que era mi primer año fuera del país, por suerte la pude pasar con mi novia, que bueno, que ella ya estaba acá, entonces se hizo un poco más llevadero, pero creo que fue un año complicado en todos los aspectos, lo administrativo, los problemas que se fueron generando al correr del año. Como grupo, creo que en algún momento estábamos para cosas más grandes, y bueno, siento que sí nos trastocó un poco la idea que teníamos del campeonato que podíamos hacer, pero bueno, felizmente pudimos lograr el objetivo que, como siempre digo, se nos trazó en el camino, que era salvar la baja y dejar a Muni en donde tiene que estar, y bueno, y ese objetivo sí lo pudimos cumplir con alguna fecha de anticipación para darnos más tranquilidad y terminar el 2020 de buena manera. Y de cara a este año, Diego, ¿cómo es Franco Navarro? Porque lo hablábamos un poquito hace un rato, y claro, lo tienes por primera vez, ¿no? Pero es muy distinto seguramente a verlo, en nuestro caso, en un partido, ¿no? ¿Cómo es Franco en el día a día? Bien, es un técnico que, bueno, exige mucho, quiere que las prácticas siempre salgan bien, a un gran ritmo, a un buen nivel, y bueno, y además que nosotros también contamos con un plantel en un promedio de edad bastante bajo, entonces siempre hay que estar pidiendo un poco más, que eso siempre pasa, siempre el fútbol son altos niveles de concentración, y a Franco le gusta que las prácticas salgan así, intensas, y nada, creo que ya de a poco también nos hemos ido conociendo, y todavía tendremos muchísimo tiempo más para seguir haciéndolo, y creo que nos va a ir muy bien este torneo, si os quiero. La última pregunta antes de entrar con los chicos a estudio, ¿sientes que este municipal es mucho más potenciado que el del año pasado? Y todos son diferentes, todos tienen sus cosas, yo creo que tenemos, como te decía antes, un plantel con un promedio de edad muy bajo, pero con mucha calidad, con mucho nivel, y bueno, el desafío va a estar en saber sobrellevar este grupo, en armar un lindo grupo, que es lo que hace que a los equipos les vaya bien, y creo que tenemos todo como para que el municipal haga un gran torneo. Te pido, Diego, que te quedes, porque Sergio y Bruno seguramente tienen muchas preguntas para ti. Muchachos. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Bruno. Primero que nada, feliz año, y desearte lo mejor para este 2021. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Bruno. Muy bien, muy bien. Igualmente para ti. Gracias. A ver, honestamente, el año pasado fuiste considerado para muchos periodistas, no solamente este medio, sino también de otros medios, como uno de los mejores porteros de la temporada pasada. Y siempre uno trabaja para superarse diariamente y mejorar lo que hace justamente años atrás. En busca de esta nueva propuesta, de esta nueva meta para este 2021, con la idea de ese crecimiento personal, ¿a qué apuntas esta temporada con Moni? No, la verdad que para mí fue una emoción muy grande y muy gratificante estar entre los mejores en mi puesto, ser elegido por algunas páginas, por algunos programas, como en el Once Ideal. Para mí fue muy lindo y más que nada motivante para lo que se viene. Yo sé que tengo todavía muchísimo para aprender, muchísimo para mejorar, y, bueno, la apuesta va a ser esa, intentar en todos los detalles que se pueda seguir mejorando, seguir siendo mejor profesional, siendo mejor jugador. Y, bueno, día a día tengo que ir encaminándome a esa nueva meta, que, bueno, que es seguir manteniendo el nivel del año pasado y, ¿por qué no, mejorarlo, obviamente? Sinceramente, ¿pensaste en encontrar ese verdadero nivel, esa real dimensión a nivel profesional, años atrás, en lo que estuviste en tu país? Porque tú lo marcabas muy bien, era la primera vez que tapabas fuera, en el exterior. ¿Es así o no? Sí, claro, claro. No, es que la verdad que, bueno, también fue por eso que se da mi salida del país, porque, bueno, yo no encontraba la regularidad que quería, la regularidad que me parecía que tenía que tener. Y, bueno, es fútbol, a veces se dan las cosas, a veces no. Y, bueno, por suerte pude llegar acá y hacer un buen campeonato para poder afianzarme un poco en lo que es el puesto, que, aparte, ustedes todos saben que es un puesto difícil, es un puesto que requiere, a veces, también de esa cuota de suerte. Y, bueno, la verdad que estoy muy contento de que sí se haya dado. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Sergio Moreno, te mando un fuerte abrazo a la distancia, Diego. Y lo que te quería preguntar es que en esta semana de trabajos ya con la gente de Muni, ¿qué has podido observar del profesor Franco Navarro? Porque lo conocemos nosotros hace muchísimos años y sabemos que él trabaja principalmente en el tema defensivo, cuando, obviamente, el arquero tiene mucho que ver. ¿Te ha dicho algo en especial a ti? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Bueno, te mando un abrazo grande y ahora, en estos días, tenemos ahí una notita pactada, así que, bueno. Ahí revisas tu WhatsApp, Diego. La coordinamos, la coordinamos en estos días. La coordinamos en estos días. Nada, te contesto ahí. Bueno, Franco, la verdad, como le decía a Nalu, es un técnico que le gusta que las prácticas sean muy intensas, con mucho orden. En materia de la defensa, él busca que sea una defensa sólida, muy ordenada, parte de esa base, desde el orden defensivo y, bueno, después para adelante. Entonces, obviamente que sí, ya hemos charlado, hemos conversado y para él lo fundamental es que ese orden salga desde atrás, desde el arco, desde los centrales y, bueno, de ahí hacia adelante el equipo va a ir caminando de buena manera. Así que eso es lo principal que hemos conversado y lo que ha hecho un poco más de hincapié en ese sentido. Y ya has gozado, Diego, el carácter de Franco, porque sabemos que Franco no se cae a nadie. Cuando tiene que gritar, grita. ¿Cómo lo has visto en los entrenamientos? ¿O todavía está tranquilo porque es pretemporada? Sí. No, no, sí, sí, ya lo pude conocer. Es una persona que tiene un temperamento muy importante. Y, bueno, como les decía antes, busca que las prácticas salgan muy bien, que salgan con un alto nivel de concentración. Y cuando no es así, también lo hacen renegar y, bueno, y sale al 100% la personalidad de él. Diego, ¿sientes que en la temporada pasada hubo un momento de quiebre, hubo un momento clave en los partidos que jugó Municipal? Y te lo pregunto porque hubo semanas en donde el equipo tuvo altísimo nivel de rendimiento y esto acompañaba resultados. Pero también, semanas después, hubo muchas fechas donde al equipo le costaba ganar y encontrar el fútbol que, por más que lo intentaba, no salía por diferentes motivos. Sí, sí, fuimos muy irregulares, eso es verdad. Es la realidad del campeonato que tuvimos. Como le decía a Analu recién, también, yo creo que por momentos todos los problemas administrativos por los que pasamos nos pasaron factura. pero, bueno, nos hicimos fuerte como grupo, más que nada, intentamos sacar adelante una situación que era difícil y, bueno, a pesar de esa irregularidad donde por momentos hicimos muy buen campeonato, jugamos muy buenos partidos y conseguimos resultados, también por otros momentos nos pasó al revés y hicimos partidos en un nivel muy bajo en el que, o sea, quizás hasta nosotros nos desconocíamos, pero, bueno, es también esto que tiene el fútbol de que a veces pasan esas cosas. Creo yo también que fue en parte por la pandemia, este parón, porque recordemos, Diego, que el año pasado, pues, fue un municipal que se arma, ¿no?, sobre el final. Hubo una pretemporada muy, muy corta, luego empiece el torneo y, finalmente, bueno, llega el tema de la pandemia. Hoy, viendo las contrataciones y la gente que se ha ido, también es un equipo con muchas novedades, ¿no?, con muchos cambios. ¿Crees que ese de repente los puede afectar o el hecho de hacer una pretemporada más extensa va a aliviar ese tema? No, no, no. Yo creo que vamos a tener mucho tiempo para conocernos, para ir integrandonos entre nosotros y, bueno, que es quizás lo que no tuvimos el año pasado, al comienzo, que nos tuvimos que armar muy rápido, pero, igualmente, creo que lo hicimos bien. Pero, bueno, este año, con la cantidad de contrataciones de nivel que se han hecho y, bueno, y este tiempo que te digo de integración que vamos a tener, la expectativa de todos creo que es muy grande. Se lo decía a Analu, que tenemos un equipo muy rico en, bueno, en jugadores, en calidad, en técnica y, bueno, la verdad que da para ilusionarse, da para ilusionarse. Diego, la última de mi parte, como siempre, agradecerte por tu tiempo. Yo siento que el año pasado, por más que muchos partidos se hicieron bien las cosas, el tema de la eficacia con el gol era una deuda pendiente del municipal. ¿Crees que este pequeño incidente o problema puede solucionarse con la llegada de Roberto Velar, que años atrás en el fútbol peruano con diferentes equipos le fue muy bien? ¿Cómo va, Orisa Martín y sobre todo en Alianza Lima? Yo creo que en ese sentido te lo voy a contestar en dos partes. A ver. Roberto es un gran jugador. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Perfecto. Bien. Nada, que te decía, Roberto es un gran jugador, un 9 exquisito, el cual yo creo que a Municipal le va a dar una jerarquía importante. y con respecto a lo del año pasado yo creo que eso era un problema que nos compete a todos. No solamente Matías era el encargado de meter la pelota, Matías la verdad que hizo 11 goles, tuvo un campeonato extraordinario y por suerte y gracias a Dios se le dio la posibilidad de poder irse a Europa. Entonces creo que fue un déficit que tuvimos todos en general como grupo, como equipo. No generar más para poder ser más contundentes en la parte ofensiva y bueno, obviamente que sí nos perjudicó quizás en algún punto porque hubieron partidos muy disputados, muy peleados, que la diferencia era de un gol y bueno, no podíamos cerrarlo. Pero no creo que una cosa tenga que ver con la otra. La verdad que ahora esta semana que hemos podido entrenar con Roberto tiene una calidad bárbara y también las incorporaciones que han llegado por afuera, tanto Erinson, bueno, varios jugadores jóvenes que han sido destacados y bueno, creo que nos van a dar mucho a este municipal. ¿Sientes que el plantel de este año es mucho más amplio al de la temporada pasada? ¿Que el técnico tiene mayores opciones y alternativas no solamente en ataque sino también en la volante y sobre todo en busca de esa solidez defensiva a lo que tú dices justamente del bloque, el funcionamiento en línea general del equipo? Yo creo que hay un lindo nivel de competencia, si hay un lindo nivel de competencia, no sé todavía si el tema de incorporaciones ya estará cerrado o no, pero bueno, eso se irá viendo con los días y siempre es bienvenido, siempre tener más competencia y más compañeros que puedan dar una mano siempre son bienvenidos, entonces creo que eso a la larga terminan haciendo un plantel que tenga mayor nivel y bueno, y esperaremos a ver qué es lo que va pasando con el correr de los días. Antes de darle el pase a Nalu, Diego, hablaba con gente muy cercana al Deportivo Municipal y ellos se ilusionaban con las contrataciones, hacer un equipo mucho más competitivo al hincha, ¿qué se le podría prometer porque el hincha de Municipal no quiere vivir una temporada como las pasadas, donde se peleaba por la permanencia? ¿Quiere creo que pelear por algo más o ilusionarse con algo más? No, al hincha hay que decirle que se ilusione, siempre el hincha se va a ilusionar y está bien, tiene que tener la misma ilusión que tenemos nosotros, la verdad que nuestro objetivo va a ser pelear arriba, pelear por cosas importantes, que es lo que se merece el hincha de Municipal, lo que se merece la gente, lo que nos merecemos nosotros, porque la verdad que el club viene de algunas temporadas golpeado, pero bueno, como también le decía hace un rato, si todo sale bien, si los resultados se acompañan, yo creo que este Municipal va a dar muchísimo que hablar y se va a convertir en un club modelo en Perú, en un corto y un largo plazo. Listo, Diego, fuerte abrazo, te dejamos con Andalucía para que cierre la entrevista, un fuerte abrazo y que sigan los éxitos en este nuevo año con el equipo para que peleen por cosas más importantes. Un abrazo, Diego. Un abrazo para los dos por ahí. Sí, gracias muchachos, solo para cerrar, quería preguntarle a Diego, ¿es verdad, Diego, que llevas una guitarra a las concentraciones? Sí, ahora la llevé a la concentración porque, bueno, ya la traía de allá y estaba en el hotel y la llevé, pero sí, me gusta, me gusta, ahí Sergio quiere que le meta un poquito de guitarra. Quiere que cante, escribe una nota, ¿no? Sí, quiere que cante, lo que pasa es que toco mejor de lo que canto, entonces ahí está el tema, pero bueno, le vamos a dar el gusto a ver cómo sale. ¿Y eres de jugar Playstation, de por ahí la música, a ver películas? Sí, trato de, la verdad, trato de entretenerme con todo, o sea, me gusta jugar el Playstation también, hoy en día un poco menos, pero bueno, le meto más al tema de las series, en pareja, y bueno, por ahí más o menos vamos llevando el día. La última, Diego, y ya para agradecerte por este tiempo, mañana van a entrenar por primera vez en Esther Grande de Ventín, y lo hablábamos antes de entrar al vivo, ¿sientes que esto es también un apoyo, por parte de la Administración de Deportivo Municipal, porque van a tener, digamos, es un buen campo en Esther Grande de Ventín? Sí, claro, como te lo decía antes, yo creo que la verdad es un salto de calidad enorme para el club, y bueno, lo que demuestra es la adhesión y el compromiso que tiene esta Administración para que el club deportivo municipal a futuro sea un club modelo en este país, y bueno, como todo, después lo que mandan son los resultados, pero sin duda es que con estas cositas, que son detalles muy importantes en el fútbol, es más fácil que los resultados se den. ¿Mañana un solo turno? Mañana sí, un solo turno en la mañana, y bueno, ya por lo menos vamos a conocer ahí las instalaciones y bueno, tener nuestro primer entrenamiento. Ok, Diego, gracias. Ahí están muchachos, la palabra del arquero deportivo municipal, Diego Melián. Listo, Andalú, gran trabajo, fuerte abrazo, y muy importante lo que decía el portero deportivo municipal en relación a lo de Sporting Cristal, porque mucho se comentó, hubo muchos trascendidos de por medio que iba a llegar Sporting Cristal, lo cierto es que él mismo lo ha dicho, hubo sondeos.